Ayer la elección de dos abogados para representar al gremio en el Consejo de la Magistratura y eventualmente allí dentro del Consejo también llegar hasta el jurado de magistrados representando al Consejo. Dos abogados afines al Partido Colorado, afines al sector cartista, son los que obtuvieron la nominación. El que no pudo conseguir su reelección es el abogado Oscar Pacielo. Estamos muy felices porque esta fue una campaña maratónica. Nosotros somos un grupo que queremos hacer bien las cosas, no tenemos malas intenciones. Comenzamos esta campaña hace cuatro meses aproximadamente contra dos grandes estructuras que tienen más de cuatro o cinco años de haber trabajado y nosotros, esta gente, demostró que el gremio está cansado de ciertas cosas. Con el 100% de las mesas escrutadas, Enrique Berni ganó las elecciones con 7.978 votos, 39,27% del total y en segundo lugar quedó Gerardo Bogadilla con 7.852 votos, 38,65% del total. Ambos son afines al Movimiento Honor Colorado y le darán amplia mayoría en el Consejo. No obstante, Berni es crítico a la gestión de Jorge Bogarín, quien patrocinó la candidatura de Bogadilla. Con la gestión de Bogarín y de Pacielo hubo independencia. Todos sabemos lo que ocurrió en la gestión pasada. Nosotros vamos a cambiar y vamos a mejorar las cosas. Los seguidores de Gerardo Bogadilla trataron de rentados a los abogados que votaron y trabajaron por la candidatura de Berni durante toda la jornada electoral. El nuevo miembro estuvo desempeñándose hasta el momento como concejal municipal de Asunción. Y así es cuando salí segundo, así es cuando salí segundo. Nosotros no nos acordamos de nadie, nosotros queremos hacer bien las cosas. ¿Hay malas relaciones con el equipo de Bogadilla? ¿Cómo? ¿Hay malas relaciones con Bogadilla? De mi parte no, de mi parte no, parece que de parte de ellos sí hacia nosotros.